Señoras me andaron en el Espíritu Señoras me vivir en el Espíritu Señoras me hablar en el Espíritu Señoras me andaron, hazme vivir, hazme hablar en el Espíritu Señoras me oraron en el Espíritu Señoras me cantar en el Espíritu Señoras me danzar en el Espíritu Señoras me oraron, hazme cantar, hazme lanzar en el Espíritu Señoras me andaron, hazme vivir en el Espíritu Hazme orar, hazme cantar, hazme danzar en el Espíritu Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con su gran poder, con su gran poder Con su gran poder, se mueve la mano de Dios Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Consolador Con su gran poder, con su gran poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con su gran poder, con su gran poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder La verdad es que 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 la